Hola, te doy la bienvenida a la asignatura Comunicación Multimedia del Grado Semipresencial de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Rey Juan Carlos. La comunicación multimedia ha experimentado un crecimiento extraordinario en los últimos años hasta situarse como un fenómeno de gran relevancia en el ámbito profesional. En estos momentos, la comunicación digital tiene una penetración social indiscutible, cubre una parte importante de la cuota de negocio y está presente en buena parte en los servicios que manejamos como personas usuarias. El objetivo de esta asignatura de comunicación multimedia es que, como estudiante, dispongas de las claves esenciales de este nuevo escenario para su aplicación al campo de la publicidad y de las relaciones públicas, desde la dimensión global del marketing y la comunicación digital. Para esto, conoceremos el contexto actual del consumo de medios e internet y algunos conceptos teóricos indispensables para luego zambullirnos en los soportes y formatos de la comunicación digital. Con estas herramientas, pasaremos a la planificación y desarrollo de productos digitales, tomando en cuenta también la analítica web y el trabajo de posicionamiento SEO, técnicas muy necesarias para llevar adelante un proyecto de comunicación digital con éxito. Todo el conocimiento adquirido durante el curso te ayudará a concretar un proyecto de comunicación multimedia para un cliente real. De esta forma, y trabajando en grupo, propondrás al cliente una alternativa de página web con contenidos multimedia desarrollados en equipo y atendiendo a los requerimientos de tu cliente. Por otro lado, y de forma simultánea, desarrollarás un porfolio personal en formato blog o currículum interactivo para darte a conocer en el contexto actual de la comunicación digital. Nuestro espacio de trabajo y comunicación será el aula virtual de la Universidad de Rey Juan Carlos. En la pestaña Información General encontrarás la guía docente y guía de estudio. Es importante que les eches un vistazo. Vamos, que te las leas antes de nuestro primer videoencuentro, nuestra primera videoclase, puesto que así tendrás una idea más formada sobre las partes de la asignatura. En la pestaña Contenidos encontrarás justamente eso, los contenidos de la asignatura, pero divididos por módulos. Cada bloque o módulo consta de un cuadernillo o materiales formativos llenos de hiperenlaces, base de la comunicación multimedia, y que te llevarán a ampliar información. Estos materiales son de lectura obligatoria y necesarios para poder llevar adelante los trabajos planteados en el curso y una herramienta fundamental de cara al examen final. A lo largo de todo el curso, contaremos con tres foros. Uno para dudas generales, otro específico para el trabajo individual y otro también específico, pero esta vez para el trabajo en equipo. Muchas de nuestras dudas son las mismas que las de los demás, entonces vamos a aprovechar este espacio para plantear ideas o resolver problemas. La pestaña de evaluación es el espacio para subir las entregas del curso. La evaluación del curso, como te he ido adelantando, consta de tres partes. Trabajo individual de porfolio personal, trabajo grupal de planificación y desarrollo de la comunicación digital de un cliente real y un examen final individual. Realizaremos videoclases, una por cada bloque temático, donde ampliaremos la información de los cuadernillos y plantearemos cuestiones prácticas. Para esto usaremos la herramienta de videoconferencias del aula virtual. Cuando sea necesario, podrás solicitar videotutorías, individuales o colectivas, donde intentaré guiarte lo mejor posible para resolver tus consultas. También estaré siempre disponible a través del email del aula virtual y los foros correspondientes. Con estas pinceladas te doy la bienvenida y nos ponemos en marcha en la asignatura de Comunicación Multimedia.